El estilo es hip hop y el concepto que tenemos es como de celebridades, acá ricachones. Es un estilo que me propuso Gio y la verdad pues me gustó mucho. El nombre de los artistas que vamos a bailar las canciones es Hulsher y dos de Pitbull. Espero me salga todo muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.